muy buenas a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo son los con que gente vamos a seguir con nuestra partida aquí con la facción de arleon en mapa de seis jugadores dificultad difícil vale estamos aquí a punto de recibir el ataque de nuestros vecinos de varia y por aquí de arriba también teníamos otro esencialista de los echando un vistazo ya hemos puesto aquí a nuestro segundo esencialista a defender vamos a encontrar también aquí en el centro del mapa una ciudad pero nos hemos encontrado hay una fuerza importante y nos hemos tenido que retirar vale y nada vamos a ver qué hace aquí este fulano porque nos sale como imponente y si recordáis así que es complicado yo creo que en la ciudad igual podemos defender pero vamos a tener muchas bajas aún así vale ahora vamos a capturar todo lo que haya por aquí por la periferia vale hemos plantado aquí hoy nuestro tercer soto faella vamos a ser capaces de mejorarlo estamos ganando 5 de radiante por turno el siguiente turno vamos a poder mejorar esto así que lo primero y haré esto vamos a estar aquí reclutando un poquito ganando tiempo hasta que hasta que podamos rellenar al menos todas todas nuestras fuerzas vale a lo siguiente que montaría yo de cara a esta ciudad y de cara que vamos a necesitar más ciudades no sé si montar serrerías directamente y canteras es verdad que aquí ya tengo alguna vamos a montar una granja teníamos 12 trovadores y 12 de ballesteros que por ahora creo que van bastante bien y como veis nos falta nos falta oro para reclutar todo lo que todo lo que generamos así que aquí tenemos esto ya mejorado a tope y que necesitamos 15 pues vamos a esperar un poquillo más y mientras tanto con este señor pues poquito podemos hacer podemos echar un vistazo por aquí por el por fuera pero nos está generando recursos de manera pasiva así que tampoco queremos suicidarlo vale tampoco queremos suicidarlo porque bueno está actuando ahí un poco como eso como generador de recursos y aquí en la defensiva yo no sé si podríamos montar incluso una torre más para tener las dos balistas igual no es mala esa y aquí dato mercado a ver está claro que más soto faeis ya no nos dan los recursos así que lo único que nos queda yo creo que es generar oro conseguir más ganancia de oro uy esto lo ha capturado sin derrotar a los ballesteros curioso dando por aquí un paseo un paseo de lo lindo las tropas son súper caras una puta barbaridad de cara vale aquí creo que me da para recapturar alguna de estas cosas y volver aquí no estoy seguro si me llega aquí creo que puedo salir y capturar esto capturar esto y volver pero aquí vendría bastante bien pero tenemos que ser conservadores ahora mismo es una putada esto eh hay que estar aquí hostia mira los celosos los han cargado hostia los celosos los han cargado podríamos haber sido nosotros esos eh podríamos haber ido a por él y cargarnoslo pues vamos a echar un vistazo no vamos a echar un vistazo por aquí tenemos experiencia que pillar yo pillaría la coraza podríamos pillar también esto ah por cierto no he mejorado este edificio vamos a pillar por aquí otros de estos nos pone arriesgada bueno yo creo que ya con este grupo este grupo igual le podemos dar candela no vamos a añadir aquí una de caos así que podríamos estaquear más unidades también esto lo tenemos que hacer también el siguiente edificio no sé si irá por este o por el de mejoras militares o al de unidades yo creo que el de mejoras quiero plantar aquí otra naranja que bueno nos dan los recursos para todo supongo que esta ciudad habrá sido ocupada no la batalla nos pone arriesgada el tema es que tiene muchos mosqueteros muchos mosqueteros y esta unidad no es que aguante demasiado tiene 12 de salud nada más vamos a estaquear 5 más creo que deberíamos empezar a mejorar esto para para intentar hacer ese grupo de tropas más fuertes a la defensiva tenemos bastante ventaja pero yéndonos al ataque no sé yo vamos a hacer un vistazo hay también una estatua de visión pero tenemos que conquistar otras ciudades hostia hostia nos vamos a la mierda nos vamos a la mierda han venido por aquí los que mataron a han venido los que mataron al al de loce nada esta partida está perdidísima gente esta partida está perdidísima pues no sé muy bien qué hacer gente porque con este igual podemos petar a estos que nos han asediado pero que ahora ellos están a la defensiva con lo cual estaríamos en bastante desventaja ya he intentado pegarme con este y me destroza y con esta señorita pues aquí poco podemos hacer no puedo abandonar la ciudad a su suerte así que voy a tener que ir a pegarme con este voy a tener que ir a pegarme con este e intentar cargarnoslo y retirarnos con esta señorita porque lo veo bastante bastante jodido hay que remontar hay que remontar demasiado aquí ya todo se lo ha limpiado ha limpiado esto también nada gente vamos a hacer esta pelea y si no sale bien pues ya veré ya veré qué hago si tiro de un cargado más antiguo intentamos cambiar algo echarle un vistazo a ver si veo algo que se pueda cambiar pero pero lo veo bastante mal creo que esta facción en concreto tiene un early game bastante bastante pésimo tío las unidades que tiene no son para nada buenas en mi opinión ahora al final aquí nos podemos echar un poquillo para atrás cuántos movimientos tiene este 5 5 hasta aquí o bueno podemos echar para atrás intentar ganar algún turnito además que yendo también a a magia pero sin tener canalización tampoco es que peguemos una locura pegamos pegamos bien pero no es tampoco súper decisivo la verdad que le puedo reducir bastante el ataque a distancia eso puede ser clave a lo mejor no mira aquí me he quedado vendido aquí me he quedado vendido con estos tíos joder vemos la inmunidad mágica otra inmunidad aquí entonces podría reducirles a todos el ataque a distancia y evitar que que nos disparen aquí también me sabe bastante bien le matamos 6 6 no es tanto 6 no es tanto para el puñetazo que nos va a pegar a 13 de 10 a 14 podríamos intentar intercambiarnos a lo mejor aquí intercambiamos esto aquí le ponemos la nube de veneno ah pero pierdo pierdo los dos hechizos no tengo suficiente sense no tengo suficiente sense y aquí me van a llegar los dos si no hago algo o sea que ese está jodidísimo este de 20 nos va a buen shotear a alguien no nos va a buen shotear a alguien hagamos lo que hagamos yo creo lo único que puedo hacer es moverlo pero aún así me va a faltar bueno lo puedo mover en este turno y en la ronda siguiente aquí vamos a generar más esencia eso si lo puedo hacer para tirar aquí un rayo o lo que sea va a ser el primero que se mueva así que le voy a disparar a él este sí que se puede cubrir un poco así para estar en rango crítico vale entonces ahora el tema es hacer así vale tenemos para el rayo perfecto perfecto ha pegado ahí podríamos reducir la iniciativa a lo mejor también tiene 26 le reducimos 20 lo dejamos en la mierda para poder generar toda esta esencia sabéis y luego poder tirar el hechizo aquí aquí ya podría tirar el hechizo podría ir hasta aquí matar a este no sé si generar si reducir alguna alguna iniciativa más igual la de esta aquí vamos a generar 8 10 para poder tirar aquí una nube de veneno de puta madre vamos a hacer así yo creo descontando que no me maten a nadie uy se pone este aquí perfecto defensa defensa podría incluso ir aquí a rematar tu amigo pues métete por aquí e intenta hacer algo está aquí un poco encerrado este de aquí podríamos meter aquí de 15 a 22 es bastante bastante potente eso aquí una nube de veneno aquí más este golpe pegamos dos veces la verdad que pegamos dos veces me ha hecho bastante daño vale nube de veneno ahora y lo vamos armando vale si pudiésemos escapar de aquí perfecto pillamos aquí un poquito más de inercia y ahora con este que vamos cargando voy a tirar aquí esto aquí todavía no llegamos pero podemos poner aquí unas estacas 12 a 14 voy a tirar aquí otro rayo voy a matar a este uy la que no se ha quedado aquí en combate vale problema es matado pero el de arriba no aguanta en nada no aguanta en nada los faeis hasta hay que hacerle bullying hay que rodearlo y pegarle con todo lo hago en soteado la gente esta partida esta partida esta donete voy a hacer cambiar así pero esta partida yo no veo forma de ganarla vale el tema es como llegamos hasta aquí vale pero es que nada no voy a seguir con la pelea porque no vamos a ganar la pelea pero luego vamos a perder la guerra por decirlo así nada gente yo la verdad es que no veo la forma de de ganar la partida con esta composición estas unidades son bastante fuertes a la ofensiva pero no pero no ganan nada vale o sea no aguantan una torta entonces contra tropas a distancia y demás estamos en la mierda aquí esta facción ya ha capturado otra ciudad y aquí ya hemos visto que los de varia vienen chetadísimos así que yo creo que no tenemos aquí oportunidad el punto a lo mejor que podríamos haber cambiado es haber capturado esta ciudad nosotros primero pero creo que aún así con el ejército que tenían nos hubiesen podido asediar nos hubiesen arrasado la verdad así que nada voy a subir este fragmento por dar un poco concluida la escaramuza pero esta build la voy a quitar de la guía que tenía preparada porque bueno para mí no funciona si no no podemos ganar ni siquiera en difícil creo que no funciona así que repasando un poco las unidades de Arleon y demás parece que estas unidades Faei tienen que ser más una cosa de soporte que el core de un ejército por lo cual supongo que el único el único camino que hay para jugar es ir con caballeros y arqueros y demás ir full full standard full orden y rusiar a los enemigos pero yo la verdad que contra la IA contra la IA ya en difícil y apabullante yo no lo veo para nada óptimo esa forma de jugar yendo directamente a pues como diríamos aquí como yendo a escuderos con núcleos de tropas fuertes y demás creo que en el early game los campamentos y demás te van a destrozar no vas a poder jugar de manera eficiente y te van a acabar petando muchas tropas así que nada gente yo con esto os doy por finalizada la parte de las escaramuzas con Arleon os subiré la guía será una guía bastante cortita la verdad así que nada espero que nos apoyéis el vídeo con un buen like os subiré esta partida bastante prontito para que no haya expectativas de cómo termina la partida yo lo doy por finalizada ya mis investigaciones sobre Arleon si tenéis alguna build que os funcione a vosotros podéis ponérmela en los comentarios lo diré también en la guía pero bueno espero que aún así os haya entretenido gente que os lo hayáis pasado bien y nada nos vemos en siguientes vídeos y ya empezaremos con la facción de los nos vemos en los siguientes gente un saludo chau